Pero Ahora Como Saber Dónde Casi Gracias Mucho Cuando Chico Feliz Todo Mismo Otro To leave Our From Desde To see Ver During Durante To think Pensar To cut Cortar Siempre To start Empezar To read Leer To remove To remove Sacar First Primero Without Sin With With Con Sad Triste Men Men Hombre Woman Mujer To find Point Encontrar Point Punto To 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 Gracias por ver el video.